Televisa presenta Nunca es tarde para comenzar No tengas miedo de volver a amar Lo que quieras, un amor Que sepa que no soy al fondo ni escalón Con dignidad y convicción Quiero un amor que sepa lo que soy Que tengo corazón, detalles y pudor Esto es lo que soy